Vamos a seguir hablando de política. Tenemos la presencia aquí en el estudio de la diputada Juana Vicente del Partido de la Liberación Dominicana por San Pedro de Macorís. Saludo honorable, gracias por acompañarnos en este viernes. Es difícil tener un congresista un viernes en un programa, pero bueno, aquí la tenemos. Y del interior. Gracias Juana por venir. Gracias a usted, muy buenos días. Gracias por permitirme estar realmente un viernes en este programa. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil y que ha hecho un esfuerzo. Mire, ¿usted aspira a senadora por su provincia? Esperamos que el pueblo sea que lo aspire. Tenemos la decisión de aceptarlo, pero esperamos que sea el pueblo quien tome su decisión final de elegir lo que más le convenga. ¿Cómo está San Pedro, diputada, políticamente en este momento? ¿Cómo está San Pedro? ¿Está cómo está el país? ¿Está cómo está el partido? El San Pedro está con las mejores oportunidades en este momento. Muy deprimido, desde mucho tiempo, con muchas debilidades, muchas deficiencias. ¿No estamos celebrando todavía el triunfo de las estrellas? Sí, estamos contentos porque decimos que este es el año verde y que este es el año de San Pedro. Y fíjate que ganaron las estrellas y también se ven mayores bríos, mayores esperanzas para San Pedro porque hemos tenido la disposición presidencial del gobierno de mirar un poco hacia San Pedro por la lucha constante que tenemos los municipios. ¿Qué se trata? Nosotros tenemos las calles deprimidas, sin asfalto, pues nosotros tenemos desde el presupuesto unos 100 kilómetros asfaltándose, ya llevamos 80 kilómetros, pero eso no es suficiente. ¿Del mismo municipio Cabecera? El municipio Cabecera, pero también estamos en Los Llanos. O sea, la provincia entera por disposición presidencial del presidente Daniel Medina, pues se está asfaltando. Tenemos cinco frente de obras públicas asfaltando en diferentes sectores. Entonces eso nos da la sensación y nos da también la esperanza de que mantenemos a San Pedro creciendo. Sabemos que nos falta todo, pero por lo menos estamos asfaltando que nunca barrios habían visto a San Pedro asfaltándose. Hemos tenido también que las zonas francas se deprimieron, donde nosotros teníamos alrededor de 30 mil a 40 mil empleados y llegamos a tener unos 8 mil. En estos momentos se ha incrementado el empleo en zonas francas, pero tampoco es suficiente. Sin embargo, se hizo una visita donde se van alrededor de unas 25 a 30 naves se van a llegar a San Pedro para incrementar el empleo y se está el área donde se van a incrementar a poner estas naves, pues se están limpiando, se está trabajando en esto. Aparte de eso, también tuvimos una visita del presidente Daniel Medina donde nosotros creemos, estamos convencidos de que una de las cosas que desarrolla a San Pedro y que vuelva a San Pedro realmente a vivir es el puerto. El puerto de San Pedro Macorís es un grito a voces, un grito a voces de nosotros todos porque sabemos que tenemos un río que es navegable, un río bastante grande, un puerto que fue el primer puerto de la República Dominicana donde surgió todo y que ya nosotros no vivimos de ese atrás, estamos queriendo vivir del presente porque decir fue San Pedro, fue San Pedro, eso no nos satisface, lo que nos satisface es que vuelva a ser San Pedro. Pero San Pedro está con la religión. San Pedro es una provincia diversa, yo estoy con la religión porque yo soy del presidente Daniel Medina y muchos estamos esperanzados en que Daniel Medina pueda repetir su tercer periodo porque otros lo han tenido. Pero simplemente nosotros creemos que el pueblo es el que tiene el poder de decidir lo que va a hacer. Bueno, en la época democrática reciente, dígase a partir de 1978, cuando el PRD tuvo el poder luego del periodo de los 12 años, nadie ha tenido tres periodos consecutivos. No es correcto. En el gobierno del PLD, pues el presidente Leónel Fernández tuvo dos periodos, ha gobernado tres periodos, aunque no fueron consecutivos porque una interrupción del 2000 al 2004. Esa fue la diferencia. Realmente entiendo que un tercer periodo del presidente, nosotros estamos convencidos de que le copiere al país. Dígame una cosa, Juana. Al principio le pregunté cómo estaba el PLD allá y quién más que los diputados para saber, conocer qué tan caliente o qué tan frío está el termómetro. ¿Hasta dónde aguante el termómetro? ¿La temperatura? ¿Cómo está la correlación de fuerzas en San Pedro de Macorís en términos de las corrientes? Nosotros, cada quien dirá su posición, porque nadie dice estoy bajito ni estoy alto. Yo estoy convencida que somos capaces, estamos esperando solamente que el presidente decida y aunque no decide en estos momentos, nosotros estamos convencidos de que estamos coordinando una posible demostración de fuerza donde, digamos nosotros, a favor de la obra de gobierno del presidente Daniel Medina. ¿San Pedro hará un acto como se hizo en Santiago, como se va a hacer en otras provincias? Estamos preparados para hacer un acto que represente lo que nosotros creemos el orgullo de este gobierno, de las obras de gobierno. ¿Qué le parece la posición que ha asumido el BIS, que es uno de los aliados del Partido de la Liberación Dominicana y que en el día de ayer proclamó que su candidato es el doctor Leonel Fernández? Y que propone que el presidente Daniel Medina sea presidente del partido, aunque a Danilo nunca le ha interesado ser presidente del partido. Pero quiero saber qué piensa de esa propuesta que ha hecho el BIS. El problema es que yo entiendo que el BIS es un partido que tiene personalidad jurídica para decidir por su partido, no por el del PLD. El del PLD decidimos nosotros. Bueno, pero eso lo que están haciendo. Y decide el Comité Central. Eso es alianza, pero eso son injerencias. Que ellos lo que han sido es aliado y como aliado han tenido sus acuerdos y acuerdos que se han cumplido y que se le ha cumplido, el Partido de la Liberación Dominicana le ha cumplido al BIS y creo que hemos sido respetuosos de esa alianza, pero no así de injerencia. Nosotros somos lo que tenemos que decidir, lo que tenemos que decidir somos nosotros, el Comité Central, el Comité Político, realmente quién será su candidato. No así, porque no tienen poder de votar dentro de nosotros. No, pero ellos están diciendo que él va a ser el candidato de ellos. Pero la propuesta como tal. Puede ser de ellos. Yo creo que a la hora de la alianza... Ellos no están diciendo que va a ser el candidato del PLD, es el candidato de ellos. A la hora de la alianza, ellos serán del candidato que sea canto de presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Porque será con el partido, no con el candidato de la alianza. Bueno, pero entonces ustedes dan por sentado que esa alianza va sí o sí, porque los aliados tienen que renovar esa alianza para cada proceso electoral. Es que en todos los procesos electorales hay siempre alianzas. Y los partidos minoritarios se alían al que mayores posibilidades tengan. Hasta ahora el Partido de la Liberación Dominicana, que es mayoritario, ha tenido la mayor cantidad de alianzas. Nosotros entendemos que habrá alianzas, pero alianzas por conveniencia de los partidos. Y ellos se aliarán a quien más le convenga. Yo le pregunto, ¿usted no cree que se ha precipitado el BIS con este tipo de propuestas? Definitivamente precipitado. Porque no tienen que decir, este es mi candidato. Ellos tienen que esperar qué va a pasar con nosotros, para entonces ellos aliarse al partido, no al candidato. ¿No está el PLD perdiendo tiempo dentro de esta dinámica? Porque estamos hablando de que las primarias son en cinco meses, las elecciones municipales son en nueve meses, y ya estamos a un año de las elecciones presidenciales. ¿Hasta cuándo piensa mantener el PLD esta indefinición respecto a si se va a modificar o no la Constitución? Es una incertidumbre que la tenemos todos, esa es la verdad. Es una decisión que nosotros siempre hemos tenido del Comité Político, nosotros somos miembros del Comité Central, el 27 ahora tendremos una reunión, que la agenda, la mañana, correcto, que la agenda ya nos la presentarán allá y discutiremos, pero al final, ¿no está presentada esa agenda? Al final, al final, está presentada, pero siempre puede haber cambios, de todas formas. Bueno, no quiero adelantarme a nada porque nosotros somos muy disciplinados. Se supone que la convocatoria es para la designación de miembros de la Comisión de Asuntos Electorales. Correcto. Habrán otros puntos. Por lo menos desde el punto de vista formal, así fue publicada la convocatoria. ¿Hay quienes sospechan que podrían darse propuestas de que haya alguna proclama a nivel del Comité Central respecto a hacer un llamado a que se modifique la Constitución o a proponer como candidato al presidente Danilo Medina? ¿Entiende usted que hay espacio en ese evento para esa posibilidad? Pienso que no, pienso que no, porque regularmente lo que nosotros tenemos estatuido es que el Comité Político se ponga de acuerdo para que luego nos presente una agenda del Comité Político en el Comité Central. Por lo tanto, nada puede ser sorpresivo allá. Absolutamente nada. Nunca ha pasado. Por lo tanto, yo entiendo que la agenda se va a cumplir tal como es, pero somos todos dirigentes, somos altos dirigentes, cualquier cosa podría pasar, pero siempre con el control del Comité Político. Evidentemente que, los miembros del Comité Central saben a lo que van. Usted sabe. Sí, 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 claro que sí. Ahí puede haber una variación de la agenda. No puedo decirle eso, porque definitivamente... Eso es una posibilidad. Porque si eso ha sucedido, que hayan variado en algunos puntos o que se hayan sumado algunos puntos a la agenda una vez ustedes allí. raras veces, porque antes de que ocurra, lo que hace es que se hace una reunión previa, inmediatamente antes de la reunión. O sea, que son cosas que nosotros hasta hoy, por eso ustedes nunca han visto un escándalo, cuando estamos reunidos, salimos todos igual, convencidos de que la unidad del PLD es para nosotros lo más importante para poder mantener la coerción dentro de todos. ¿Realmente no habrá una línea bajada por parte de la facción a la que usted pertenece? No, no tenemos línea. Todavía. ¿A este momento no hay línea? No, no tenemos línea. Nosotros estamos cada uno convencido de lo que queremos. O sea, aquí nadie me baja línea a mí. Aquí yo estoy convencida de que la representación para mí más importante, más digna, que me permite entender que el país continuará con las obras importantes que el presidente de la Alemania tiene. Entonces yo estoy convencida de eso. ¿Varios legisladores han asegurado que ellos han sido encargados de promover los trámites en el Congreso para una reforma constitucional? ¿Ha tenido usted algún acercamiento de algún compañero? ¿Hay algún trámite que se haya iniciado o hay algún tipo de iniciativa entre legisladores para ese fin? Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. No, es totalmente falso. ¿Alguno compañero se le va la boca públicamente? Eso es totalmente falso. En el Congreso, y yo lo hablo con mucha propiedad, en el Congreso eso no se está manejando. Hay voces aboreras que lo hacen. ¿A Juana Vicente nadie le ha llamado? ¿No me tienen que llamar? ¿No se han acercado? No, claro, no le van a proponer algo indecoroso. No, es que allá no se propone nada de eso. O sea, yo soy Juana Vicente y yo estoy convencida y todo el que me conoce entre el PLD y mi pueblo saben cómo yo pienso. Estoy firme y decidida en mis propósitos, convencida del por qué hago las cosas, no lo hago por simple acto. No ha habido ninguna reunión, ninguna... Para nada. Nosotros estamos convencidos de que el propósito que nosotros tenemos, si se decide y el presidente así lo permite, nosotros estamos dispuestos a que haya... Que es el transitorio y es por eso que lo estamos haciendo. Es un transitorio hecho para él, solamente para él. Y que las condiciones del presidente de León Medina no son de inhabilitarse de por vida. Porque es un hombre joven, hombre capaz, hombre trabajador, entregado a este pueblo. Bueno, joven no es. Y yo estoy convencida... Es joven. Joven no. No, no, es joven. 60 y pico de años no es. Ah, pero tú eres de los que piensas, entonces que ya hay que eliminar a la gente después de los 60. No, jamás. O sea, porque ahí estamos casi, casi... No, es que yo estoy convencida de que mejor hay que motivar a la gente, de que no es cierto que una gente de 65 años usted tenga que mandarlo a la casa. Aquí este país tiene que cambiar eso. Yo digo que cada edad... Porque a esa edad hay muchas condiciones, mucha calidad que se están arrumbando y se están metiendo en el saco del olvido simplemente porque entienden que es un adulto mayor, quizás con mayor capacidad. Y ese trae de ese historio se quita con dos brochazos de link y paper. Diputadas, dígame una cosa. El Pidio Báez dice que están todos los números y están todas las condiciones para que se dé la modificación de la Constitución. ¿Qué usted pide? En la Cámara de Diputados no está ese tema. O sea, podrá tenerlo el Pidio Báez, podrá tenerlo otra persona, quizás por las razones que quiera, nosotros entendemos que no está dentro de la Cámara. Pero como diputado de la bancada, como diputado de la bancada que hace vida intensa, activa y presencial en la Cámara. ¿Cuál es el ambiente que hay? Nosotros somos mayoría de los que somos del equipo del presidente de la León Medina. Somos mayoría y estamos todos dispuestos a votar por ese cambio. ¿A modificar la Constitución? Todos estamos dispuestos. Pero nosotros lo que somos del equipo del presidente de la León Medina, o sea, lo demás no sabemos qué va a pasar. pero de que nosotros estamos convencidos de que queremos al presidente que ese transitorio se le quite por honor a su trabajo, por disposición a este país. Porque no puede invalidarse una persona por un simple artículo para una sola. Eso sí, inconstitucional. Pero ya el Tribunal Constitucional dijo que la Constitución no es inconstitucional. Bueno, es que la Constitución dice que el derecho es universal, es para todos. Tú no puedes elegir para una sola persona. Usted estaba en la Asamblea Constituyente que modificó esa Constitución en el 2015. Totalmente de acuerdo. Yo estaba. Estaba. ¿Qué ha cambiado del 2015 para acá que nuevamente hay que dar un brochazo? Porque fue esa misma, en un porcentaje muy alto, fue ese mismo Congreso que aprobó esa disposición. Entonces, ¿aprobó en ese momento ese Congreso usted también una disposición que ustedes sospechaban que era inconstitucional? Salvando el tema de que la Constitución no es inconstitucional. Sí, 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 correcto. O sea, estamos convencidos de que muchos no queríamos ese transitorio. No lo queríamos. Pero una cosa es no quererlo. Y una cosa es entender que es inapropiado. Lo tuvimos, sí, pero fueron acuerdos. Fueron acuerdos que nosotros como disciplinados lo hacemos. Y entonces, ese acuerdo ahora, ¿y a ese acuerdo ahora dónde queda? Nosotros entendíamos que nunca debió ser, pero un acuerdo y lo cumplimos. Sí, lo cumplimos, pero sabemos que no era correcto. Pero fueron acuerdos políticos, incluso yo aspiraba a senador y yo estaba bien posicionada según las encuestas y yo, fruto de un acuerdo, yo soy diputada y yo no quería ser diputada. Ni voy a ser diputada nuevamente. Ahora ni siquiera con un acuerdo. Yo no voy a ser diputada. Si no es candidata a senadora, no. No. No entiendo que hay un rol que ya yo cumplí. Son tres periodos y debe haber relevo. Para mí, en San Pedro Macorís, debe haber relevo de otros que sean candidatos a diputados. Yo creo que yo cumplí ese rol. Estoy preparada, estoy en la mejor disposición de saber qué hay que hacer y hacia dónde hay que ir y que las limitaciones del diputado, para mí, que ya lo cumplí los tres periodos y están suficientemente agotadas y que puedo dar mayor fortaleza, mayor disposición, mayor interés en lo que yo quiero por un mejor San Pedro. Pero, José Cito, anda coqueteando con el presidente, diputado. No sé a qué le llamas coqueteo, pero él es un senador que tiene... Anda al lado de él y ya no es el partido reformista. No, pero es que es un senador que es correcto, no tiene partido, pero es el senador que es el representante de San Pedro Macorís en todos los espacios donde exista el poder, el gobierno que esté, él debe estar por protocolo y por lo que tú quieras. Eso no significa coqueteo, significa que tiene que estar y ser un representante debe estar. Eso no le da derecho a que vote internamente por él en el PLD. O sea, que cualquier cosa puede pasar, pero yo persisto, insisto, en que yo no voy a ser diputada porque yo creo que agoté mi espacio. Bueno, diputada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme. Despedimos a Juana Vicente, diputada del PLD por la provincia de San Pedro de Macorís. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!